El arranque de la jornada número 3 desde el Estadio Panamericano de San Cristóbal donde Delfines del Este recibe la visita del Jarabacoa Fútbol Club Frente a Zibao que cayó y entonces la victoria del pasado fin de semana Ahí está entonces Asión, cómo está la tabla de posiciones después de las dos primeras jornadas que han arrancado con todo Defensiva de 4 con Eduardo Centeno, José Pirilla en la central defensiva Los laterales, William Mendoza, Bacoa que tiene a Mario Marte en la portería Misma alineación de los otros dos partidos Jason Madé, mientras que Angélica Santiago será la asistente por la línea izquierda y el cuarto árbitro, Junior Andújar, ahí está la terna árbitra Arranca el partido aquí en el Panamericano de San Cristóbal Lo disfrutamos a través de la pantalla de CDN Deportes Manuel Acevedo Díaz en los comentarios, Johnny Nieto en el relato Está tratando de ver este enganche importante Se ve entonces que se ha trabajado y mejorando, pero se repito que ha tenido principalía o ha estado de titular en los dos partidos anteriores en la misma posición A ver, el duelo que tenemos esta tarde en este tipo de jugadas será interesante Centeno frente a Danco García Están fuera del área ambos agarrándose bien el cobro directo El horquero atento en el primer palo Con los puños enviando al córner hay tiro de esquina Y la va tirando para adelante, atención que viene Jarabacoa a servicio al área Porque el rebote, camejo que tiene muy bien la pelota Todo esto lo habíamos visto y entonces ya ahí Randy Valdés trataba de adelantarse a los pechos Y le va a chocar abajo, estamos ahí así a Durán Que buen trabajo también de Durán Ahora la pelota sueltita le quedó a Mateo, la entregó, atención que parte Allí fuera de lugar, bandera arriba, esto no vale Habrá entonces señoras y señores, salida para por dentro Van buscando con Rosas, la va filtrando, atención que va a llegar Llegó primero, Jim lo tocó, me parecía que había penal Señoras, señores, la pelota la tiene Ziggy Camejo Va a venir el servicio de pierna izquierda, la pelota va a ir cerrando Oh, elevadísimo, oh, Asprilla con el cabezazo La pelota pegó en un defensor Guerra, buena la pared, guerra, se la encuentra toca de taquito Y la mete siempre al compañero Atención, el remate de Choco, se pierde por línea final Continuó este Manuel Bueno No lo ha visto, pero tenga el ojo abierto Manuel Que este partido es de puro zorro viejo La pelota viene al área Aquí viene el zapatazo defensivo La abato, uy, qué lujo, el que acaba de hacer la entrega para el lobo Atacan dos, defienden dos, retroceden como loco Atención, va a guerra El taquito, atención Señoras y señores Pagaron la entrada de estos tipos A ver al fanático Miren, 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 miren la joya Gracias, señores Gracias Y repito No, gracias al lobo Bueno, también Pues sí, al lobo Guerra, pero el señor director que captó este gran momento para que usted lo guarde Para que usted lo suba a sus redes Lo ponga en el story Verad, Jory Nieto, verad Con siete por la tebra Usted puede subir eso Gracias a ver a la imagen del señor director Ajustes como Sierra Cardona en el medio campo ha hecho Este también es un espectáculo Va Jairo Jinn Remató a puerta La pelota bien Bien leída por el guardameta Sígica Mejo que no pudo contra el colombiano Atención que viene el zapatazo largo de Carbonero Hacia adelante Buscando para Mena La va a buscar Mena, 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 Mena Remataba Había falta, dice el árbitro Hay falta, dice el árbitro La buscaba Areya Cuidado con esa brecha que está dejando en la mitad del campo Entre línea y línea aquí Jarabacoa Viene el servicio sobre el punto penal La pelota bien defendida En esa zona Viene el servicio por parte de Heredia Va jugando a ras de piso Busca la línea final Tiraba el servicio al primer palo La pierna defensiva allí para García La pelota con Heredia Ahí está Heredia, Heredia Mendoza El servicio de Mendoza A Marte Atrapó la pelota Bajó mojada esa pelota Aquí va Winder Se la robaron Cuidado que quedan tres en defensa Ah, bueno Se equivocaron aquí los de Jarabacoa Que quedaban bien posicionados para atacar Ahora Heredia entregó para Mena Va Mena Se va a meter al área Mena Remató Pegó en el defensor Se voló a uno a dos Salió Marte Se la sacó sobre la última línea Y tiro de esquina Wink La distancia Sí, ciertamente estaba bastante cerca allí El defensor de ese contado A ver Viene la pelota cobrada El cabezazo La pelota no abandonó Tremendo el centro aquí del defensor Y la sostiene Momificado A ver Hay tiro libre, señores Aquí va Alegría La pelota pegó en la barrera Se desvía el córner Hay tiro de esquina Atención Viene el servicio Y en el servicio cobrado Al segundo palo La pelota buscando a García Lo sobró La sacaba Centeno Y en este instante El compromiso en su segunda parte Arranca la segunda mitad de este partido Cero para Delfines Cero para Jarabacoa Lo disfrutamos a través de la pantalla de... Va Guerra La pelota pasó Bastante cerca del poste izquierdo La terminaron echando al córner Hay tiro de esquina A nombre de... Jugaron en corto Aquí viene Heredia Lo va sirviendo al segundo Palo Palo Señoras, señores Esto no valía Igual Sabá Mesa A ver En cara a la marca Mereza Buscó línea final Entregó en corto Allí en el área Para Heredia Dejó para Lobo Se la sacaron limpiamente A Guerra Armando Entregó Armando Sobre el costado izquierdo Viene el servicio de Valdés Marte la dejó Suelta Marte En dos tiempos Sostiene con suspenso Entre Termidor y Valdés Ay, que tremenda La que hizo aquí Rosa Preciosa La que descargó Sobre el costado Atención Buena pelota Buscando para Jim Para Jim Para Jim Tiene cerca Termidor La tocó Primero llegó Para cerrar Mendoza Como un fantasma Asprilla Empieza a caer La noche Aquí en el Panamericano Centeno Anticipó bien Allí Martínez Le quedó a Rosa Le va a pegar Le pegó Palo y fortuna Palo y fortuna Camejo Con la pelota Para Valdés 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 intentaba Entregarla de Taquito Va Valdés Por dentro Y tiene para Heredia Va Heredia Va Heredia Va Heredia El remate por bajo Lo sostiene sin problema Mario Marte Servicio contra el área Atención Sacaba el defensor De cabeza Y la va a buscar Guerra Aquí está Le va a controlar Allí a media Centeno Le limpiaron la pelota Entre Centeno Y Valdés Y Valdés La sacó La sacó Sobre la línea Señora Señores Se acaba De salvar Jarabacoa A los Ronaldinho Tres dedos Mirando para otro lado Y toma Mena Y va a caer esa Y ahí está Dan El primero El defensor Durán La dejaron pasar Atención ¡Oh! ¡Palo! Señora Señora El remate De Dairon Mesa Estremeció Va tirando el cambio Cruzado Buscando el otro lado Aquí está Jin Aquí está Jin Aquí está Jin Señores No pudo recepcionar De buena manera Eso Manuel Eso indica Que hay nervio Atención Aquí viene el servicio La pelota pasada Al segundo palo Va García Va Centeno La chilena Allí quedaba ¡Suelta! ¡Atención! ¡Palo! Quedó al rebote Mateo La mandó A cualquier parte Señora Señores Se acaba de salvar Delfines del Este Vuelve a tomar distancia El cobro El cabezazo defensivo Señoras Señores Amigas y amigos Repartición de puntos En el Estadio Panamericano Final del partido Cero para Delfines Cero para Jarabacoa Una batalla Ardua Dura Muy Muy Pero muy Muy espinoso Partido Entre estos dos conjuntos Punto valioso Para Jarabacoa Hay que ver Cuántos equipos Van a venir acá A sacarle puntos A Delfines Así es Y nada Un partido Con diferentes etapas Un dominio De juego De Delfines Como se conocen Como pueden Entonces cohesionar En lo colectivo Dominaron Otros Y nada más Dejadrón Gracias.